Hola chavos y chagas, hola chagas, estamos en un nuevo gameplay de Rainworm Bien, estamos de regreso, estamos construyendo ya la zona L Donde va a estar toda la electricidad Y vamos a empezar a tener ahí las pilas, ¿por qué? ¿Por qué? Por experiencias pasadas Ya sé, que si tienes las pilas afuera Si llueve, se descomponen y explotan Y atraen a los rayos Entonces eso ya no está Aquí ya es piso, ok, ya es piso de madera Muy bien, lo que vamos a hacer ahora Va a ser construir Este, las de estas de Electricidad, vamos a empezar a construir Paneles solares Que cuestan 100 de acero y tenemos 600 Ok, podemos construir varios Podemos construir varios, los voy a poner como aquí Aquí donde se ve que haya mucho sol Aquí ya sí, mira, vamos a construir Uno, dos Tres, perfecto Quiero tener Todas las electricidades, quiero tener un millón de electricidades Un millón de electricidades Vamos a poner aquí unas cuantas baterías Ahí ya sí Perfecto, nos estamos quedando un poco cortos De acero, pero está bien Está bien, no hemos minado nada de nuestro planeta Así que No se ha gastado Hay un eclipse, ¿no? Ah, sí Ah, si me atreven menor, break, minor Oh, Katniss y Harley ¿Qué le pasa a estas dos? Katniss Bueno, esta es Harley ¿Qué tienes? Romance rechazado por albóndiga ¿Cómo te rechazan albóndiga? ¿Albóndiga a Harley? Tú tienes 16 años o 17 y albóndiga tiene muchos más que tú Sintiéndome mal, sueño perturbador, habitación compartida, ambiente desagradable Ok ¿Qué puedo hacer al respecto de eso? Tengo que hacerles habitaciones privadas a cada uno Y no sé de qué tamaño tienen que ser Pero Por mi experiencia, otra vez Tienen que ser un poco grandes, la verdad O sea, tienen que ser un poco grandes, en serio O sea, un poco, tal vez es Una O sea, estoy Tienen que ser gigantes, la verdad ¿Esto qué es? Perítenme encender o apagar la electricidad Ok Conducto Vamos a poner un conducto Que vaya de De aquí O sea, estas están unidas, ¿no? Entonces si ponemos un conducto aquí Va a estar uniendo todos Al mismo lugar, ¿no? Ok Y esto va a unir aquí Lo va a unir a esto Y a esto ¡Perfecto! Tenemos electricidad Bueno, nos falta poner los cables Y un color naseoso ¿Quién está? Connor Es que Connor Connor, eres una basura, en serio Y eres el que tiene la... Ok, sí Te tienes que quitar esa playa ahora mismo que no está a la moda Ya sé, persona O no ¿Dónde era el equipo? Quiero que sea playera horrible Por favor Necesitamos, por favor, que... Eh... Sastrería Necesitamos proyectos Añadir proyecto C-C-C-T-U-K-P-A-N-T-S Vamos a ser Vamos a ser Ropa tribal ¿No? Vamos a ser, este... Vamos a ser Cinco ropas tribales Tribales A como se digan Alguien que lo... Que sepas astrerear A ver, vamos a ver Trabajo Fabricar ¿Quién es el mejor fabricador? Este ¿Y qué tienes de principal? Cocina Es Chimp Chimp es el... ¡Oh! Bueno, pues tú No, tú eres el... Tú, Harley, es la que más tiene Bueno, si alguien puede Que haga eso Ah, mira Harley se puso a ser... Muy bien Muy bien Tenemos 72 de comida 72 de comida Necesitamos ya empezar a hacer Que esta cosa Que haya ya cosas aquí O sea, que haya cosas que Enfríen aquí Porque este lugar se va a poner feo pronto, eh Alguien se está golpeando aquí No sé, pero tengo miedo Tengo mucho miedo A ver, vamos a ir rápido a construir electricidad Vamos a hacer un... No, ¿Dónde era? Seguridad, suelo ¿Qué está pasando? Eclipse Un color nocioso Conor Conor ¿Qué? O sea, es que... ¿Por qué te pones ropa Que no está al estilo? Eh Persona Quita... No Eh... Equipo Quítate esos pantalones Ok, muy bien Hay ropa por todas partes Bueno Necesitamos ahora Construir Eh... Temperatura Calefacción Refrigeración Necesitamos uno de refrigeración Necesitamos que sea azul por aquí Y caliente del otro lado Y ahí lo vamos a construir ¡Perfecto! Para que ese lugar esté frío Y tengamos la comida que nos dure por mucho tiempo Porque ahorita, por ahorita, nos dura tres días Y las papas, dos temporadas Enfermedad, gripe Albóndiga se ha enfermado de gripe A su vez tener a la mano una cama de oscuridad Y un doctor A su vez que el albóndiga refiere un terreno adecuado Y descanse lo más posible Ok, Albóndiga Tú te vas a comer Esta va a ser tu cama ahora Y necesitamos que... ¿Quién era el mejor médico después de ti? A ver Asignaciones Trabajo Medicina Chimp Chimp es todo, básicamente Albóndiga Presión terreno de blaster Ve a curarlo, por favor Ve a curar albóndiga, por favor Un grupo de viajeros de Aveinero Nunes Está pasando por aquí Está bien Espero ¿Quién? Albóndiga Espero que no se esparza la enfermedad Por todas partes Uy, asalto Un grupo de piratas Ha llegado a un lugar Se es que van a prepararse por un rato Y entonces atacarán Moto defensa O atácalos preventivamente Ir al lugar Ok, se van a preparar mientras Creo que es mejor si me quedo despierto, eh Creo que es mejor si me quedo despierto Creo que van a atacar al amanecer, eh ¡Uh, lol! Refuerzos 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 ¿Cómo puede ser una nave espacial que ha caído por aquí? A ver Oh Oh Chido Ok Espero que se queden unas horas más Aquí cerca de la casa Ah, nos están yendo O sea, con quién tenemos que hablar Con ninguno, o sea, ya se van O sea, solo pasamos por aquí por idiotas Algo Esas espinas me están dando miedo, eh O sea, ya son las 6 de la mañana Ah, y es que hay eclipse Con razón, ok Vamos Necesitamos seguridad Vamos a empezar a construir aquí Un lugar aquí todo crack Así que vamos a empezar a poner aquí otra esquina O sea, aquí vamos a empezar a hacer un cuadro así Mira, mira, mira Así Aquí debería de haberlo Aquí Bueno, ahorita lo arreglo eso, eh Aquí vamos a hacer algo así Muy bien Y aquí voy a cancelar este de aquí Perfecto Nito Nito que A ver Katniss Ok Todos que puedan construir Vamos a priorizar el trabajo de estas cosas A ver Chimp ¿Tú puedes hacer esto? No Connor, ¿tú puedes hacer esto? Solo Harley puede hacer eso Vamos Necesitamos construir eso Vamos, vamos Rápido Eso es Eso es Eso es Falta ese de ahí Ok Están preparando Están preparando armas Los pies están comenzando su asalto Ok Uh Van a atacar por diferentes lados Ok Ok, listo Albóndiga Reclutado Para acá Rápido Harley Tú Eres Incapaz de Usar armas ¿Verdad? Ok Tú te quedas ahí Ahora Katniss Necesito reclutarte Y te pones aquí Ahora Chimp Necesito reclutarte ¿Tú puedes hacer con armas? ¿Tú puedes hacer con armas? No, pero es bueno cuerpo a cuerpo Y este cuchillo Nos puede servir Te necesitamos Reclutar Y enviar a un animal Aquí en medio, por favor Y necesitamos a Connor Reclutar Y enviar aquí Por favor Listos Prepárense para el asalto No, ahí Ahí se van a tirar De entre ellos Ahí se van a tirar De entre ellos Así que necesitamos Que Connor Por favor Este como por aquí Ok, venga Que esté aquí Venga, venga Toma Toma Vamos, vamos Vamos, retrocedan Eso pensé Eso pensé Disparenles Disparen Se acercan Eso es Eso es Eso es Chimp Velo a rematar Eh, ¿qué dices? Fuego Ok, Necesito que por favor Aparece el fuego Ok Rayos Entonces quédate aquí ¿Quién? Harley Por favor Ven, ven Rápido Harley Rápido Harley 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 Que nos vamos a quemar aquí Ya huyen Venga Ok Vamos a dejar de reclutar a todos Sobrevivimos 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 Si Nadie se mete con nosotros Ok, necesitamos que Alboniga por favor Regrese a la cama Descansar hasta estar curado Vamos Y ahora necesitamos Que todos regresen A su vida normal Bueno Ok, matamos a dos Cocteles Molotov Con razón Katniss Necesito que también Te vayas a descansar Necesito que Katniss Por favor Descanses Y Chimp Chimp Necesito que Por favor Ah, mira Ya tienes Ropas chidas Ropas chidas El Chimp Excelente Está reservado por Katniss A ver, ¿no? Chimp Puedes curar Nadie va a curar A ella Pero Chimp Eres el médico Ahí está Proceso al tratamiento De Katniss Vamos Eso es Chimp Ah, mira Y también Cono está ayudando Al Bóndiga Venga Eh, el Eclipse Ha terminado Muy bien Tatter of the Parole ¿Quién tiene? Harley Harley, ¿qué tienes de Tatter of the Parole? A ver, persona Equipo Necesito que tires Eso Y ya Perfecto Está Nos está yendo de maravilla Sobrevimos un asalto Get rect En serio Get rect Uh, este Yo creo que es mejor Eso Vamos a soltar Este, suelta esto Mejor equipate esto Es mejor el cuchillo de plastiacero Supongo que el de madera, ¿no? Y esto lo pueden agarrar Y por favor Chimp Te voy a pedir que Desvistas A Juan Y desvistas A Lynx Y les voy a pedir Que por favor Nadie agarre estas cosas Antipsíquico Esto es normal Ah, esto sí lo pueden agarrar, ¿eh? Horrible esto o no Normal esto o sí Y bueno, esto Esto no Y por favor, Chimp Puedes Ok, no, no puede Necesitamos enviar a Cadniss A que por favor Entierre a Lynx Ve a enterrar a Lynx Y vas a enterrar al otro Estamos empezando a llenar Los lugares Y allá al lado del De nuestro De nuestro Este ¿Cómo se llama este lugar? Al lado de nuestro Ah Cementerio Tenemos acero, ¿eh? Así que si nos hace falta acero Ya sabemos de dónde ir a conseguir Que si nos falta acero Obviamente si nos falta ¿Y esto qué necesita? Necesita que alguien Necesita electricidad Ok, muy bien Y vamos a necesitar acero para eso Entonces necesitamos Que por favor Alguien Ordenes Minar Y vamos a minar Por favor Toda esta zona Bueno, no tanto Vamos a minar esto De aquí así Y así Que alguien por favor Mine eso Alguien Quien sea Por favor O sea, este lugar Es como la torre defensiva Ahí se meten Y ahí Chimp Como no se usaran armas Le queda así Escondido Y alguien Y pa, pa, pa Le mete el cuchillazo En el estómago Le saca las tripas Y se las cuelguen Ahí en la En el cuello Como ya sería Diez has roten Hemos perdido Diez de comidas en sí Digamos ya Que esto empiece a funcionar Pero ya Pero ya ¿Y quién está ahí? Pensé que había alguien Dormir afuera Pero no Todo está bien Avería, batería Una de las máquinas Batería se ha averiado No va a funcionar Hasta que un color No me la repare Ok En el lugar Eres tú Ok ¿Cómo la reparo? Bueno Supongo que Lo tienen Por default Bueno Imagín yo les puse Que Fue una de sus prioridades Reparar las cosas Así que Ahí lo va a tener que hacer Vamos a que puedan Recoger la ardilla Katniss No sé qué haces Admirando el amanecer Muy bien En general gripe Necesito que alguien Por favor Este ¿Cómo vas tú De salud, eh? Ligera Sin tratar Necesitamos que A ver Katniss ¿Tú sabes de medicina? Bueno, necesito que lo cures De todos modos Medicina ¿Cuánto tenemos? 15 Necesitan ya salir estos Vamos al Vamos al 65% Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Venga Harley Harley es una crack también, eh Necesitamos más componentes también ¿Qué costaba? Necesitamos que alguien mine Por favor Quiere una armadura Antibala normal Esto sí lo pueden agarrar Si quieren A ver Aquí necesitamos que alguien A ver Este Harley ¿Puedes priorizar el minado de acero? Por favor ¿Quién más tenía muy buena? Espérate Minar, 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 minería Albóndiga Ah, espérate, espérate Mejor Katniss Mejor Este Mejor te voy a reclutar Katniss Te voy a reclutar Y te voy a reclutar Para que hagas lo que tengas que hacer Ah, no Pero Albóndiga está Ok Cuando se recupere Vamos a hacerlo Pero mejor sí ¿Sabes qué? Me arrepiento Sí, vamos a mandar a A esta Harley A que venga a minar Por favor Y bueno Va a estar mejor la cosa Connor durmiendo Se arriba del panel solar Muy bien, Connor Muy bien, Connor Muy bien, Connor ¿Sabes qué? Para que no se ponga Este Enojado Connor Yo creo que sería mejor Connor Este Connor, Connor, Connor Vamos a ponerte más horas de diversión O sea Todo O sea Todo va a ser de diversión Vamos Diversión y dormir Básicamente es tu trabajo Diversión y dormir Ah, pero no tienes nada que jugar Connor Ve a jugar Esto ¿No quieres jugar eso? ¿No te quieres divertir? ¿Acaso? ¿Sabes qué? Pues te recluto Y vas a ir a cazar más animales Como no haces caso Como no te quieres divertir Ve a matar animales Ve a trabajar Que es para lo que sirves Vamos, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Eso es Y ahora ven por el jabalí Vamos por el jabalí Vale, mátalo Perfecto Y ahora ven por el otro jabalí Vamos Perfecto Y ahora ven por la tortuga Ya me voy a atacar a la tortuga Hasta la muerte Muerta Muerta Bueno, aquí estamos cocinando más comida Tenemos 66 De comida Y necesitamos que alguien mine Por favor Ok Bueno, ya está minando ¿Cuánto va? Creo que con eso por ahorita Va a ser suficiente Así que le voy a decir Que por favor Precisa a carreo Le voy a decir que por favor Traiga eso A la base Y Lo que vamos a hacer ahorita Es arquitecto Suelo Necesitamos poner suelo De madera Aquí en toda esta parte Aquí y aquí Y aquí Bueno, ya tenemos Al parecer ya tenemos Así que vamos a darles Electricidad Vamos a mandar el cablecito Que vaya Por aquí Que vaya por aquí Muy bien Hasta llegar A la maldita De esta De electricidad Madre mía ¿Cuánto fue de electricidad De eso, eh? Carambolas Carambolas Muy bien Hay que esperar Que duerman un poco Coma la producción Coma la producción A ver Proyectos Faltan cuatro O sea, ¿Nada has hecho uno? Caso de escape Relación ¿Es el padre de Chip? Suskind Chip Ve a rescatar A tu papá Ve a rescatar A tu papá Vamos Chip Ve a rescatar A tu papá Vamos Chip Rescata A tu papá Bueno, necesitamos Que ya se despierten Se pongan A poner las Se pongan las pilas De esta gente Bueno, ¿Cómo va De crecimiento esto? 83% Ya pronto vamos a tener Asalto ¡Otro asalto! ¿Por dónde? Shit Corre Chip Animal asesino ¿Qué animal asesino? ¿Cuál? ¿Tú eres el manhunt? Manhunter Es que Uno de tus mejores tiradores Está Está mal Está mal A ver Albóndiga Humor Digo, más bien salud Ligera Ok, ya está curando Ya está curando Ok, necesitamos que Harley Por favor Ve a Ya está tratamiento médico Ok, muy bien Este, necesitamos que por favor Connor Reclutar Ponte aquí en tu posición 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 de ataque Ahí vienen Venga Posición de ataque ya Vamos a mandar a A Katniss Posición de ataque Aquí Muy bien Ah, y mataron a la chinchilla Que se acercaba Ok Chimp Va Ya está regresando Aquí a guardar Chimp Este Esto como cuenta O sea, esto Lo puede lanzar cualquier O sea, lo puede lanzar Chimp Vete a equipar eso Y necesito que te vayas Aquí te voy a reclutar Te vas a quedar aquí Ah, no Mejor Ve a rescatar Rescátalo Rescátalo No me van a asaltar ¿Qué están haciendo Esta gente? Las piratas Han comenzado Su asalto Uy, uy, uy Vienen con rifles De francotirador Mayor Break Risk ¿Quién? Katniss Y albóndiga ¿Están volviendo locos? Perdón Albóndiga Te tengo que contratar Vámonos Tienes que ayudar a la gente ¿Listos? Ahí vienen Se acercan Disparen ¡Fuego! Mátelos Vamos Cuidado Uy, uy, uy Vamos Cuidado Tienen rifles Francotiradores Esos señores Toma Connor Necesito que te acerques más Necesito que Vas a tener que rodearlos Vamos, Connor Casi matan a Harley Harley, no Harley Harley, por favor Te voy a reclutar Y te vas a venir para acá Por favor Casi matan a Harley Necesito que Connor No, por favor Vente para acá Vamos, Connor No ¿Qué es eso? Para lo único que servía A nuestro Connor Y es el que matan No Shit Shit No No me digas eso No 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 Albóndiga Agarra el rifle Vamos Vamos Albóndiga No ¿Quién tiene Baco Se ha puesto Berserk? ¿Quién es Baco? ¿El perro? ¿El perro se ha puesto Berserk? Chimp Venos a atacar Venos a atacar Ve a atacarlo Ve a atacarlo Ve a atacar A atacar No Disparar Ok Ahora necesitamos que Por favor Harley Deja reclutar Shit 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 No 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 tengo que Chimp También cures A este A rescatar A Baco No tengo que Chimp Procesar Tratamiento De Baco O sea Un perro Se volvió Berserk En serio Oh shit No 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 Vamos Harley Tú puedes Tienes que llover Ahorita No 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 ¿Y dónde Están los del asalto Que no me están asaltando Lo que debía Es Debía haber visto Antes que tenían Francotiradores Debía haberlos atacado Con Conor Con la escopeta Vamos Harley Harley Vamos Harley Nos queda Harley Y Chimp Y ninguno Sabe disparar Un arma Inanición Aquí tiene Inanición Harley Tiene Inanición Ah pues Ve a comer Por favor Ve a comer Vamos a morir Quemados Baco Baco se murió Animales Baco Ah no Baco Pudo escapar Baco Suskin ¿A dónde vas Suskin? Que se queme Por abandonar A su hijo En el momento Más ¿Quién se Chimp? ¿En serio Chimp? ¿En serio? ¿En el momento En el que más Te necesito Te vuelves Berserk? ¿Qué es esto? ¿Quién tiene Una enfermedad De infección? Chimp No 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 Baco No Baco 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 No 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 ¿Qué diablos Es esto? Un techo Se ha colapsado La casa entera Se ha colapsado Y llueve hasta ahorita ¿En serio? ¿Quién? ¿Otra vez Chimp? ¿Otra vez Chimp? Harley Harley Necesito que cures Rescátalo 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 Harley ¿No lo puedes rescatar? No hay cama Este Construcción Producción No Mobiliario Este Construcción No ¿Dónde era? Mobiliario Aquí A ver Necesitamos poner camas Una Y dos Necesitamos poner Una caja de dormir Vamos Rápido Harley No Me da igual Que estés durmiendo Perdón Pero tenemos que priorizar eso Tenemos que priorizar eso Por favor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a este? Chimp ¿Y ahora por qué diablos Te estás muriendo? Chimp No tenemos ni siquiera cama Para rescatarlo ¿Es en serio? A ver Necesito que por favor Rescates primero al perro Rescata abajo Lleva más tiempo afuera Necesito que por favor Rescates A este ¿Qué diablos es esto? Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado No olviden darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Los quiero mucho Changos La colonia Chupete Una vez más Fue destruida No voy a dejar la serie hasta aquí Voy a ver si logro remontarme Pero ya de una vez Les voy diciendo Va a costar mucho trabajo Va a costar mucho trabajo No voy a dejar aquí Esta temporada aún Voy a intentarlo de nuevo Así que bueno Espero que os haya gustado Verme sufrir Ver a la colonia sufrir Ver no sufrir A mi no me gustó eso No me gustó este video Es una asquerosidad para todos En serio Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós